Juanato Sólido Camino a San Miguel, encuentro muchos amigos Y todos están tomando su jugo preferido Camino a San Miguel, encuentro muchos amigos Y todos están tomando su jugo preferido La niña Juana, me saque el jugo La niña Toña, me saque el jugo La niña Julia, me saque el jugo La niña Rosa, me saque el jugo La niña Fina, me saque el jugo Y las muchachas, me sacan jugo Jugo de caña, jugo de caña Jugo de caña, que sabroso es Jugo de caña, jugo de caña Jugo de caña y le para el corazón Y como dice el negro Emilio en los puntillas Saquen el jugo, saquen el jugo Camino a San Miguel, encuentro muchos amigos Y todos están tomando su jugo preferido Camino a San Miguel, encuentro muchos amigos Y todos están tomando su jugo preferido La niña Lola, me saque el jugo La niña Clara, me saque el jugo La niña Chila, me saque el jugo La niña Licha, me saque el jugo La niña Luisa me saca el jugo y las muchachas me sacan jugo Jugo de caña, jugo de caña, jugo de caña, que sabroso es Jugo de caña, jugo de caña, jugo de caña y le para el corazón El tropicalísimo, viva su chile El tropicalísimo, viva su chile